Me acaba de inspirar, venía para hablar sobre el tema del Grupo de los Veinte, una expresión del amigo Julio, esto de la soledad de la Argentina en el tema de derechos humanos. Y a veces la impresión que da la participación de la Argentina en el Grupo de los Veinte también da una impresión de soledad por lo que plantea la Argentina a través de nuestra presidenta. Pero es una soledad muy... no es la soledad que está al final del pelotón o que se quedó en el camino, es la soledad que va adelante. Una soledad estimulante, ¿no? Sí, además que trata de... digamos, es como el que arrastra a los que vienen atrás, que los guía para nuevas fronteras. La participación de la presidenta en la reciente reunión del Grupo de los Veinte, en la cumbre en Francia, realmente por las cosas que plantea sobre el control de los capitales, del circuito financiero, el hincapié en la producción, en la economía real, en el empleo, en la producción, como que realmente a veces parece una voz en el desierto, en ese contexto, donde se habla solo de los mercados, de solucionar el problema de los bancos, de la volatilidad de las bolsas, y todo esto, y realmente, bueno, por suerte algunos otros países apoyan, ¿no? Como me llamó la atención, por ejemplo, el apoyo que le dio explícito el presidente de México, Cablerón, porque no es, digamos, dentro de las distintas orientaciones biológicas actuales en los países latinoamericanos, México no es, digamos, el gobierno mexicano es neoliberal, sin embargo, apoyó abiertamente la posición argentina respecto del control de los capitales, ¿no? Y bueno, yo creo que lástima en este grupo de los 20 que estas nuevas políticas que se proponen de apoyo a la producción, de economía real, no siempre tienen el eco que deberían tener, y uno lee la declaración final, y bueno, es bastante leída, digamos, bastante así... Aguachenta, ¿no? Aguachenta, por supuesto, siempre la terminología diplomática no es contundente, pero bueno, por lo menos, en esta declaración de esta cumbre, en los primeros párrafos, reasume, cosa que no había pasado en las dos cumbres anteriores, el criterio de darle prioridad a la economía real por encima del circuito financiero, ¿no? Claro. Es interesante porque en algún momento, a Cristina Fernández, y ella creo que entre paréntesis lo dice cuando baja un poquito el tono, si me vieran lo que me escuchaban en la época universitaria, ¿no? Ella está hablando de volver al capitalismo en serio, de alguna manera, contrariando su ideología más... Juvenil. Juvenil, de que el capitalismo siempre va a ir en la misma dirección, sea serio o no serio, es decir, es cierto que el capitalismo durante buena parte del siglo XIX y principio del XX le da suma importancia a la producción real, ¿no? Pero ya sabemos que las ambiciones de los capitalistas que tienen preponderancia en el mercado, sus intereses tan mezquinos, generalmente lleva a ese tipo de tergiversaciones para sacar el máximo de provecho a la especulación, ¿por qué no? a esa composición que ya investigará Carlos Mar mucho mejor que cualquiera de nosotros, que en la propia naturaleza del capitalismo está el germen de esa corrupción y de la concentración y de producir tanta desigualdad, ¿no es cierto? Pero, es decir, ¿tiene sentido la expresión esta del capitalismo en serio por el contexto? Es decir, acá somos todos capitalistas, bueno, pero cumplamos algunas reglas básicas del capitalismo, ¿no? Claro, claro, claro. No seamos tan salvajes. Porque además la presidenta planteó otro tema muy serio y es que esta forma de capitalismo no serio es totalmente contradictorio con la democracia. Totalmente. Entonces, eso fue muy bueno lo que dijo, ¿sí? Este, estamos haciendo, estamos trabajando, digamos, en general, digamos, el poder mundial trabaja con esos dos conceptos, ¿no es cierto? El capitalismo como doctrina económica y la democracia como doctrina política. Pero, pero hay que congeniarlos los dos. Entonces, cuando el capitalismo se reconcentra y además vive de la especulación, la democracia no tiene mucho por venir, digamos, viniendo de una presidenta argentina que ha producido un cambio histórico en todo un proceso junto con Néstor Kirchner en la Argentina en un país que tuvo cinco presidentes en una semana y que se llevó, entre comillas, puesto a un presidente que se tuvo que escapar en helicóptero con 35 muertos producto de la represión. Digamos, es un país que estalló por llevar adelante las políticas del consenso de Washington justamente que son recién hablados de la declaración final, Miguel, pero son las mismas políticas que le están sugiriendo a Grecia y que le vienen sugiriendo a Italia y que se han sido aplicadas en España. Entonces, tampoco podría ser, digamos, muy diferente la declaración final porque son lo que hoy le están pidiendo a este país, ¿no? Pero ella está advirtiendo como diciendo, miren que esto se lleva puesto gobierno, digamos, o sea que lo que le está pasando a Papá Andreu ahora nos pasó a nosotros hace unos años atrás y somos el ejemplo vivo de que la cosa puede ir para un lado o para el otro, depende de lo que ustedes apliquen y definan. Papá Andreu empezó la serie de 5 cambios de presidente en Grecia. Vos sabés que en el periodismo de Grecia y también en algunos sectores de la oposición se está hablando de República Bananera que es un concepto que se acuñó a propósito de las inestabilidades propiciadas por Estados Unidos de los países centroamericanos y como el principal producto era la banana de allí quedaron los de Repúblicas Bananeras en esto del desprestigio de la democracia como consecuencia de un capitalismo que no es serio para utilizar las palabras de la presidenta muy interesante esa asociación que hizo se va a desprestigiar por este camino la democracia y a dónde nos va a llevar este capitalismo no serio muy delicado y lo interesante y llamativo en la misma cuna de la democracia precisamente en Grecia ya que habla de las repúblicas bananeras vamos a pasar a otro tema que digamos noticia de la semana del domingo no es porque creamos que en Centroamérica son repúblicas bananeras pero se lo aplicaron a ellos ha habido dos elecciones bastante interesantes digamos para analizar en Centroamérica la elección en Guatemala y en Nicaragua con signos diametralmente opuestos lo cual también es para analizarlo porque en Guatemala en la segunda vuelta resulta elegido como presidente un general retirado Otto Pérez que incluso tiene algunas imputaciones de haber participado en crímenes de lesa humanidad y en Nicaragua reafirma su liderazgo el presidente Ortega que viene del Frente Sandinista de Liberación Nacional de su partido que tiene una ideología completa es miembro del ALBA aliado con Cuba Venezuela Ecuador y Bolivia y es bien interesante y cómo puedes porque esos dos países han vivido cosas terribles en la década del 80 en 90 sobre todo en Guatemala tendales de muertos de persecución sobre todo de la población indígena que es muy numerosa en Guatemala en 1954 cuando se lo derroca que arranca ahí que en el 54 digamos al Perón guatemalteco lo bajan a Jacobo Arbenz al presidente y a partir de ahí hasta hoy sigue un problema gravísimo de de lucha social de de no digamos de no constituir una nación realmente ordenada el dato de las elecciones del domingo en Guatemala es el 48% de abstención o de votos nulos votos negativos lo que se dice y eso creo que es el dato si bien era una segunda vuelta es cierto pero casi la mitad de la población que podía votar no eligió entre los candidatos que había obviamente en esta segunda vuelta pero llama la atención a una democracia eso y bueno es una muestra de ese problema de la falta de cohesión en la población confirmámelo Miguel yo tenía el dato por supuesto leído en la década del 70 así que te imaginás la memoria que Sprint Braden llegó a ser un directivo muy importante de la Food Company si si claro no es cierto de la Centroamérica que tuvo mucho que ver en toda la cadena de golpes de Estado que hubo en Centroamérica era un ejecutivo gananero absolutamente perdón era el de Braden o Perón si por supuesto el embajador de entonces de Estados Unidos en el año 45 bueno el golpe a Jacobo Arben es el que lo termina de convencer al Che Guevara de iniciar y seguir él estaba en Guatemala de seguir su viaje y van a ir a ver de que a veces el imperialismo no te perdona cuando y el cantito seguía la unión democrática un solo corazón bueno si no así que si bueno adelante estamos en este mundo complejo esperemos que el tema del grupo de los 20 vaya concretándose en cambios importantes que no es solo cambiar de gobiernos sino también fundamentalmente cambiar de políticas y de hasta de cultura no 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 ¿Qué es lo que se llama?